Aquí hay un corresponsal hoy de CNN, bienvenido, corresponsal de CNN, un señor del Rincón. Hoy, ayer estaba en Anzuate, fue para un hospital, un corresponsal de CNN en un hospital. Y después entonces, y que un debate, un montón, era como una concentración de la derecha venezolana y él era como el líder de esa concentración allí. Y entonces hoy se fue para el Estado Táchira. Y lo que se bajó del avión, que bueno, tuvo protección, pero ¿sabe de quién le dio protección? El alcalde golpista de San Cristóbal, el señor Ceballos, fue el que se lo llevó. Y las últimas imágenes que vimos de él eran en plena guarimba, como un corresponsal de guerra con los encapuchados y él ahí con los micrófonos entrevistándolo. Y bueno, si está protegido por la policía municipal o lo que sea que le puso el alcalde como escolta, quiere decir entonces que hay muy buena relación entre esa policía, entre esos escoltas y esos guarimberos. Gracias. Gracias. Gracias.